Soy Raquel Isidro, responsable de la oficina de proyectos de Digital Lab Services. Abarcamos distinta tipología de proyectos dentro del ámbito del sector eléctrico, electrónico y de telecomunicaciones para los clientes de los laboratorios de datos y protocolos y de equipos electrónicos y de radio. Los proyectos pueden abarcar distintas etapas de la vida de los productos, así por tanto podemos elaborar proyectos tanto para la redacción de especificaciones técnicas, así como el desarrollo de herramientas software que sirven para la validación y certificación de la funcionalidad y ciberseguridad de los productos. Además también abordamos proyectos tanto para nuestros clientes como para los propios laboratorios de Tecnalia ayudando en la transformación digital de sus negocios. Como miembros de la red vasca de ciencia, tecnología e innovación desarrollamos también proyectos de investigación colaborativa ayudando a aportar las soluciones de los problemas de nuestros clientes. Nuestros proyectos van principalmente dirigidos al sector eléctrico, electrónico y de telecomunicaciones siendo nuestros principales clientes desde operadores, fabricantes de equipos y sistemas, utilities, reguladores... Nuestros clientes seleccionan Tecnalia porque cotamos con un equipo de dilatada experiencia tanto en el funcionamiento del producto como en la normativa internacional. Nuestros proyectos suelen ser del ámbito internacional, por ejemplo hemos llevado a cabo consultoría técnica para el despliegue de sistemas AMI en Arabia Saudí. También hemos elaborado proyectos que consisten en la comprobación de las comunicaciones entre concentradores y contadores instalados en Líbano así como la revisión de los requisitos establecidos en el anexo técnico para el sistema de medición, monitoreo y control para la generación distribuida de Chile. Gracias por ver el video.